Amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a estar platicando de cómo yo me he sentido en estos días. Quiero platicarles cómo han sido mis días, cómo voy progresando, qué es lo que me ha estado ayudando. Pero antes de platicarles todo esto, quiero decirles que lo que yo estoy pasando es cierto, ¿ok? Yo sé que muchos de ustedes tal vez piensan que esto es un juego, que estoy haciendo un drama para yo ganar dinero aquí en esta plataforma. Pero en realidad no saben por lo que yo estoy pasando, solamente una persona sabe por lo que yo estoy pasando y es Dios. Porque Él es el único, el único que conoce mis sentimientos, mi corazón, mi mente, mi cuerpo. Él es el único que sabe por lo que yo estoy pasando. Cuando yo grabo un video, ya sea con una colaboración de una compañía o si subo una foto en mis historias, quiere decir que yo estoy el 100% bien. Porque yo tengo que cumplir con mi trabajo, o sea, con los compromisos que yo me eché. Porque estos compromisos ya estaban desde hace mucho tiempo. Si no mal recuerdo, y si es que no me equivoco, yo empecé con eso de la depresión en agosto. En agosto. Que ya son casi cinco meses. Casi cinco meses que estoy así. Y ustedes no saben por lo que yo estoy viviendo. A pesar de que yo pongo mucho de mi parte. Cuando yo grabo un video con una sonrisa, obviamente no voy a grabar un video que me están pagando, llorando. Tengo que cumplir con el trabajo, con el compromiso que yo me eché. Si yo publico una foto, cuando yo estoy arreglada. Detrás de esa foto, detrás de esa sonrisa. Hay otra cara. Una cara triste. Un cuerpo débil. Pero no puedo mostrarlo, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque tengo hijos. Porque no me voy a encerrar como me ponen aquí en los comentarios. No me voy a encerrar en mi cuarto, llorando, poniéndome más débil de lo que yo estoy. Me han puesto una mujer con depresión. No anda de vacaciones. Todo lo que yo hago es un gran esfuerzo por mis hijos. Y por mí misma. ¿Ok? Ahí en México no todo el tiempo estuve bien. Ustedes no saben. En ocasiones me ponían mal. Pero tampoco voy a grabarles. Tampoco voy a grabar. Me digo esto porque en ese momento no pienso, muchachas. No pienso. No voy a llorar delante de mis hijos. Ustedes no saben qué tan fuerte trato de ser yo. Y me cuesta mucho. Porque hay veces que soy tan débil que ya uno de mis hijos se enteró por lo que yo estoy pasando. Y era lo menos que yo quería que él se enterara. Pero sucedió. Mi hijo, el de 16 años, no sabía por lo que yo estaba pasando. Eso yo creía, más bien. Porque sí se da cuenta. ¿Y saben cómo yo me di cuenta? Porque mi hija me testió. Mamá, quiero que estés bien. Disfruta esos días en México. No te pongas mal. Piensa todo positivo. Arréglate. Come de lo que tú quieras. Sal. Y no te pongas triste delante de los niños. Brian me habló y me dijo que te has puesto mal. Y que él también se quería volver loco. Cuando ella me testió eso, me dije ya, güey. Ya. Levántate. Olvida todo. Pero créeme, muchachas. Créeme que yo estoy poniendo todo de mi parte. Todo. Ustedes no saben. He estado yendo a la iglesia. Me he estado acercando mucho a Dios. Cuando yo estaba allá, mi suegra me ayudó mucho. y se lo agradezco. Me hizo una misa en nombre mío. Cuando escuché, cuando fui a misa y escuché mi nombre, sentí una paz. una tranquilidad. Una tranquilidad. Porque ustedes no saben, yo estoy cambiando mi vida porque yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar, muchachas. dos veces allá me puse mal. Se me subió la presión. Se me subió la presión, pero no me dieron medicina para la presión alta porque el doctor me dijo que no era algo que yo necesitaba, que todo era. lo de la presión alta es por lo mismo que mi cerebro no me está funcionando bien y que necesitaba yo relajarme, ir con un psiquiatra, ir con un psiquiatra. Antes de irme para México, yo fui con mi esposo aquí, con mi doctora, porque yo estoy yendo con un... Yo aquí estuve yendo con un psicólogo o terapeuta, no sé cómo se diga. Discúlpeme si no digo las palabras bien, pero para mí todo esto es como que nuevo. Hace seis años cuando yo les dije que me dio la depresión, por parte de Mary Kay, por parte de mi doctora que me atendió en todo mi embarazo, ellos me dieron la terapia que yo necesitaba. Entonces, nunca supe si fue una terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, nunca supe. Entonces, yo ahorita estoy yendo con un terapeuta. Bueno, ahorita ya no estoy yendo y porque sentía que no me estaba ayudando en nada y yo se los dije en el video. No sentía un avance porque ya son casi cinco meses, ¿ok? Ya son cinco meses casi y o sea, no, no le, no miraba, no sentía que me ayudaba en nada. Entonces, cuando yo fui la última vez, me dijo mi doctora que ya no me iba a dar, ya no iba a ir con ella, que me iba a mandar con un psiquiatra. No les voy a mentir. cuando me dijo que me iba a mandar con un psiquiatra, me alteré, me alteré mucho y miré a mi esposo y yo le dije a él, ¿por qué? No estoy loca, yo no necesito un psiquiatra. Y la doctora me dijo, no estás loca, simplemente que vas a recibir la ayuda porque las terapias que nosotros estamos dando no te están ayudando, necesitas algo más. Entonces, así quedó, nos fuimos para México. Nos fuimos porque yo hace muchos años le pedí a mi esposo que yo quería pasar una Navidad allá, que yo quería ver cómo se festejaba una Navidad allá, cómo despedir el Año Nuevo con mis hijos. Me voy y pasa todo esto, se me sube la presión, me pongo mal. Como les digo, fui al doctor, el doctor me dijo que le conté todo, le di todo lo que me han dicho aquí los doctores y me dijo él, definitivamente necesitas un psiquiatra. Me dio medicina. la medicina que ellos me dieron allá me ha estado ayudando mucho porque sí me tranquiliza, me tranquiliza. Obviamente ya falta poco para que se me termine porque no me dio mucho, porque él me dijo que yo tenía que ir con un psicólogo. y pues voy a ir, voy a ir porque yo quiero superarme, quiero salir de esto, quiero ser yo, quiero volver a ser yo, muchachas. De verdad, esto no es un juego, jamás jugaría con mi salud, jamás jugaría con la salud de uno de mis hijos o no, muchachas, yo trato de estar bien, se los juro, trato de estar bien, pero no todo el tiempo les voy a grabar así, no, al parecer hay muchas personas que quisieran verme así como me ven ahorita, llorando. si yo agarro esta cámara y cuando hablo, cuando saco todo, me hace sentir bien, me hace sentir bien, me relajo un rato. Ustedes mismos me dicen, Marbella, arréglate, arréglate, eso te va a ayudar mucho, sonríele a la vida y es lo que hago y cuando lo hago, no les parece, no les parece a muchos porque ya me ven feliz. Es puro drama lo de esta mujer, es puro drama, está haciendo un drama por dinero. Si yo quisiera hacer drama, lo hubiera hecho desde cuando me vuelvo loca, hago cualquier cosa o me desnudo para agarrar dinero, pero no, no muchachos, eso es la realidad, eso es la realidad, esto es lo que yo estoy viviendo. Este lunes es mi primera cita con un psicólogo, con el psiquiatra, perdón, y espero y confío en Dios que pronto voy a salir de esto. Estoy haciendo unos videos que tengo en colaboración con unas compañías, cuando yo termine estos videos muchachas, tal vez me tome un break, me voy a tomar un break porque lo necesito, necesito que mi cuerpo esté tranquilo, no quiero pensar en hacer videos, no quiero pensar en nada. Como les digo, como les digo, si yo estoy haciendo estos videos, es por cumplir, el trabajo que yo ya me había echado, el compromiso. Aparte, trabajo también en mi casa, atender a mis hijos, hacer de comer, la limpieza, porque no me voy a encerrar como me han puesto en los comentarios, que una persona con depresión se encierra en su cuarto y no sale de ahí. ¿Saben qué pasaría si yo hiciera eso? Me quitaría la vida porque me voy a volver loca si aún así como yo estoy siento que me vuelvo loca. Porque también trabajar en casa como ama de casa es agotante. ¿Por qué es agotante? Porque tengo que ser fuerte, porque tengo que ser fuerte delante de mis hijos, porque mi cuerpo es tan débil porque mis lágrimas me las trago, porque siento un nudo en mi garganta y no puedo sacarlo delante de ellos. Si aún así, siendo, según yo, siendo fuerte, me doy cuenta que mi hijo ya se ha dado cuenta. ¿Qué pasará a los otros dos más chiquitos? No, muchachas. No quieran verme así todo el tiempo. No quieran verme llorar todo el tiempo. No. Porque es lo que menos quiero. Cuando yo quiero llorar, me encierro en un clóset, me voy a caminar, me pongo a hablar con alguien por teléfono con la prima de mi esposo porque es la única que siento que me comprende y una seguidora mía. Ella sabe quién es que la quiero mucho. Quiero que sepan que estoy poniendo mucho de mi parte. Mucho, muchachas. Y así será. Así que el día de hoy voy a sacar a mis hijos a comer, a desayunar porque les prometí que los iba a llevar a desayunar. Y voy a estar bien. Solamente quería aclarar esto, que no se confundan. No se confundan, muchachos. No se confundan. Yo jamás les mentiría. No tengo por qué mentirles. Soy una persona honesta. Honesta y con muchos sentimientos. Agradezco a cada uno de ustedes por sus oraciones y créeme que sus oraciones me ayudan mucho. Me ayudan mucho a levantarme. Me dan ánimos de seguir. Arrimarme a Dios también me está ayudando muchísimo porque como ya les dije yo me alejé de la casa de Dios. en estos últimos días que he estado llegando a la iglesia, que he estado participando más en orar, practicar, me relaja. Estoy haciendo muchas cosas que ustedes no saben. Estoy poniendo tanto de mi parte porque yo ya no quiero estar así. De verdad. Yo sé que hay muchas personas que están pasando por esto y que tal vez si se encierran como ustedes dicen, pero las personas tal vez no tienen a nadie, no tienen hijos, no tienen a nadie. Y ahí es cuando está lo malo. Conozco una muchacha que se quitó la vida y le quitó la vida a sus hijos. así de grave, muchachos. Así de grave, así de grave es la depresión. Pero no va a pasar eso conmigo porque yo quiero salir adelante porque debo de ser fuerte por mis hijos y no voy a caer en los malos comentarios. Soy fuerte. Nos quiero mucho, muchachos. Gracias por todo el cariño, gracias por todo el apoyo. No saben que agradecida yo estoy con ustedes. Tal vez no es suficiente mis palabras, pero de verdad, Diosito sabe lo agradecida que estoy. Estoy muy agradecida. Y también con mi esposo porque él le ha tenido mucha paciencia. Me ha tenido mucha paciencia él. Y me demuestra mucho, mucho todos los días su cariño, su amor, su apoyo. Y mis hijas también. las dos, Abigail y Lianisa. Pero bueno, ya no quiero hablar de esto. Voy a levantarme y voy a sacarle a los niños a comer el día de hoy. Solamente quería aclararles esto que que no es un drama, muchachos. No es un drama. Voy a quitarme esta cara. Vamos a esperar de 20 a 25 minutos porque está lleno el restaurante. Entonces, vamos a esperar. Aquí viene Abigail con su novio. Como les dijo, ya tiene novio. ahorita se los voy a presentar si es que se deje. Si es que no le da vergüenza. Gracias. porque no le da no le da ni 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 Gracias por ver el video.